A los amigos de mis hermosas, el porvenir, San Cristóbal, Guadalupe de Vitoria, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Ezequiel Proyente, a los amigos de Centro Yota, Chava, San Pueño, 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 San Así que va, así que va, así que va, así que va Así que va, así que va, así que va Así que va, así que va, así que va 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 Así que va Así que va